Hola gente y sean bienvenidos al especial 1000 subs. Les agradezco mucho por haberme ayudado a llegar hasta aquí. Y en esta ocasión estaré respondiendo sus preguntas. Ok, vamos ya de una con las preguntas. Elizabeth pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Madness Combat? Mi personaje favorito de Madness Combat es Han, pero la versión antipatía que su diseño me encanta. Me gustó verlo de regreso en Madness Combat 9.5 parte 2. Claes Draws pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de FNF? Tengo más de un personaje favorito y esos son. Pico, Darnel y Nene. Cassette Gale. Hank vs. Accelerant Hank. Y Cassette Gon. Luis González pregunta. ¿Cuál es tu mod favorito de FNF? Bueno mi mod favorito no sabría decirte pero entre los que están son. FNF Online vs. vs. Cassette Gale y Cassette Gon. Y FNF Nevada Mostuante. Edgar Rey me pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de FNF y cuál es el que odias? Bueno ya dije mis personajes favoritos. Pero los que odio. Y si tuviera que mencionar algún personaje eso serían. De Izzy Bambi y Senpai de la semana 6 del FNF original. Pero no es que odia a los personajes sino que no me llaman la atención por así decirlo. Soy Bruno pregunta. ¿Cómo conociste FNF? Bueno pues yo conocí FNF de parte de Tunga Implay ya que cuando él empezó a subir FNF yo estaba viendo una serie de FNF de Elen donde se estaba pasando un fanmite de FNF. Unchamber pregunta. ¿Cómo conociste Madness Combat? Yo conocí Madness Combat gracias al mod de Tricky. Aunque yo recuerdo que cuando era pequeño vi el capítulo 1 de Madness Combat. Pero igual desde que conocí Madness Combat me he vuelto un fan de corazón ya de que es una serie que te engancha con sus personajes y su historia. Bueno hasta aquí llegamos fueron muy pocas preguntas pero aún así espero que les haya gustado recuerda darle like y suscribirte. Sin más me despido.